¿Será Northwest la próxima estrella musical de la familia West Cardassian? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que la linda actuación de la pequeñina al interpretar uno de los temas de su papá Kanye West que podría indicar que está destinada a tener una oportunidad en la música. En un tuit que compartió el intérprete de Sue DeFight, la primogénita de Kim Kardashian, vestida en un traje rosa y sosteniendo una leche chocolatada, aparece cantando el tema No Mistakes de su nuevo álbum Ye. Mac No Mistake, y Still Love You, canta la pequeña fasionista. Su orgulloso papá solo compartió el video con tres emojis de ojitos enamorados y aunque su mami Kim no se encontraba a la vista, seguro estaría emocionada también. Aunque el matrimonio, Kimye, haya atravesado por múltiples altibajos, no cabe duda que sus hijos son fruto del amor que fortalece a la pareja y que West está enamorado de su familia. Para muestra otro botón, hace apenas unos días el rapero celebró su aniversario de bodas junto a la estrella de Keeping Up With The Carcassians. Gratitud y alegría es lo que mejor describe lo que significa mi esposa para mí. Estoy profundamente agradecido y puramente feliz, escribió en Twitter. West compartió el su nuevo álbum la semana pasada durante una fiesta en Wyoming, donde actualmente se encuentran de vacaciones familiares. Hace unos días Kardashian compartió un lindo retrato familiar con Kanye, North Saint, caminando en un paisaje espectacular, Chicago. La bebé recién nacida era la única que hacía falta. ¡Qué linda familia!